Hola a todos amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y estoy aquí en un nuevo vídeo para traeros una comparativa entre PlayStation 5 y Xbox Series X, las nuevas consolas de Sony y Microsoft respectivamente, de las que esta semana hemos descubierto todos sus detalles a nivel técnico, a nivel de hardware, como la velocidad de procesador, de sus gráficas, su almacenamiento y un montón de detallitos. Así que con esta información ya distribuida de forma oficial, vamos a empezar con la comparativa entre PlayStation 5 y Xbox Series X. Aunque antes me vais a permitir tomarme la licencia de explicaros que en este vídeo hay alguna demo técnica de Xbox Series X, también algún trailer de juegos exclusivos de PlayStation 4 y PlayStation 5, porque ahora mismo tenemos muy poquito material en vídeo de ambas consolas, así que veréis fragmentos repetidos o imágenes de juegos de PlayStation 4, de Xbox One X, tranquilos, que es por lo que os estoy explicando, porque no hay demasiado material de vídeo, así que no os extrañéis de ver alguna cosa. Con las características sobre el papel, parece que Xbox Series X parte con ligera ventaja con respecto a PlayStation 5, ya que la consola de Microsoft nos ofrece 12 teraflops de potencia bruta frente a los 10,28 teraflops de la consola de Sony. Así que, de entrada, parece que Xbox Series X va a ser superior a nivel de potencia o a nivel de fuerza bruta, por decirlo de alguna forma. Ambas consolas cuentan con un shock, un chip en el que encontramos un procesador y una gráfica fabricados por AMD. Ambas consolas también cuentan con un procesador AMD Ryzen con arquitectura Zen 2 y con una tarjeta gráfica AMD Radeon con arquitectura RDNA 2, ambas fabricadas en un proceso de fabricación en 7 nanómetros, algo que ayuda, entre otras cosas, a mejorar la eficiencia energética, entre otros aspectos más técnicos que tampoco vamos a repasar aquí. Pero bueno, ambas consolas tienen procesador AMD, gráfica AMD y están fabricadas ambos componentes con un proceso en 7 nanómetros. La cuestión es que dentro del procesador y de la gráfica, hay bastantes diferencias. Por ejemplo, Xbox Series X cuenta con un procesador AMD Zen 2 con 8 núcleos a 3,8 GHz de frecuencia, mientras que el de Sony es un poco menos rápido, ya que su procesador con también 8 núcleos alcanza una frecuencia de 3,5 GHz variable. En cuanto a la gráfica, también encontramos diferencias entre Xbox Series X y PlayStation 5. También Microsoft parte con ventaja ya que la gráfica con arquitectura RDNA 2 cuenta con 52 CEUS o unidades de computación a frecuencias de 1,825 GHz. Por su parte, la gráfica de PlayStation 5, que también es AMD con arquitectura RDNA 2, cuenta con 36 unidades de computación a 2,23 GHz. Es decir, que la Xbox Series X tiene bastantes más unidades de computación en su gráfica que PlayStation 5, aunque van un poco más lentas. Pero eso se traduce a que Xbox Series X, gracias a su gráfica, puede alcanzar una potencia de 12 Teraflops y PlayStation 5 de 10,28 Teraflops, lo que se traduce que Xbox Series X, a nivel de fuerza bruta, es aproximadamente un 17% más potente que PlayStation 5. En cuanto a la memoria RAM, PlayStation 5 va a contar con 16 GB GDDR6 a 448 GB por segundo. Por su parte, en este sentido, Xbox Series X va a contar con 16 GB GDDR6 también, pero de los cuales 10 GB van a ser a 560 GB por segundo y otros 6 GB van a ser a 336 GB por segundo. O sea que va a dividir su memoria RAM en dos unidades diferentes, cada una de ellas dedicada a realizar distintas tareas. En el almacenamiento y en la velocidad de procesar los datos de las unidades sólidas, es donde PlayStation 5 parte con ventaja. El dato puro es que PlayStation 5 cuenta con un SSD NVMe de 825 GB personalizado, mientras que Xbox Series X cuenta con un SSD NVMe de 1 TB personalizado. La capacidad de almacenamiento de Xbox Series X es mayor, pero la cuestión es que la solución de Sony alcanza un ancho de banda de 5,5 GB por segundo sin comprimir y de hasta 8 o 9 GB por segundo en datos comprimidos, mientras que el ancho de banda del SSD de Xbox Series X es de 2,4 GB por segundo sin comprimir y de hasta 4,8 GB por segundo con datos comprimidos. Es decir, que en la transferencia de datos con el disco duro entre comillas mal llamado, porque es una unidad sólida, PlayStation 5 gana a Xbox Series X, mientras que Xbox Series X es más potente. Luego habrá que ver cómo se traducen estas velocidades en el rendimiento de los videojuegos. Otra diferencia la encontramos a la hora de ampliar el almacenamiento. En ambas consolas será ampliable, aunque en el caso de Microsoft se han presentado unas tarjetas fabricadas junto a Seagate de licencia propia y de 1 TB, mientras que en el caso de Sony se ha confirmado que no necesitarán unos discos SSD propietarios como en el caso de Microsoft para ampliación, pero que sí que tendrán que tener unas características concretas para poder ampliarlo a través de un puerto extra en de VME. El problema es que estas características concretas ahora mismo no están disponibles en ninguna unidad SSD del mercado. Además, en ambas consolas también se podrá conectar un disco duro externo tradicional para usar los juegos retrocompatibles o guardar imágenes y vídeos. Otra diferencia muy importante, y aquí también gana Xbox Series X, es la retrocompatibilidad, ya que la consola de Microsoft es retrocompatible con todos los juegos de las anteriores consolas Xbox y que de hecho nos van a suministrar incluso HDR a juegos que no tengan HDR y siempre se van a garantizar de que tengamos la mejor versión del juego que corresponda con la consola Xbox que tengamos. Sin embargo, aquí PlayStation 5 sí que tiene una carencia más importante y es que es solo retrocompatible de forma parcial con los 100 juegos más populares de PlayStation 4 en el lanzamiento. Este catálogo se irá ampliando con el tiempo, pero PlayStation 5 solo es retrocompatible con PlayStation 4, mientras que Xbox Series X es retrocompatible con todas las consolas Xbox. Por hacer un resumen, aunque hay muchos matices a nivel de cómo funcionará cada hardware y cómo se adaptarán los desarrolladores a cada consola, Xbox Series X va a ser más potente que PlayStation 5 a términos de fuerza bruta. Comparada con la actual generación, PlayStation 4 fue un 40,45% más potente que Xbox One y en esta ocasión Xbox Series X será aproximadamente un 17% más potente que PlayStation 5. Aunque hay también quien pone en duda estos datos, ya que al contar el procesador y la gráfica de PlayStation 5 con velocidad variable, estos 10,28 teraflops se alcanzarían solo en el mejor de los casos, pero no serían constantes, por lo que la diferencia de aspectos prácticos podría ser mayor a favor de Xbox Series X. En cualquier caso, esto no ha hecho más que comenzar y hasta dentro de unos meses, y especialmente cuando estén ambas a la venta, no sabremos cómo se traducen realmente las diferencias a nivel de hardware, de desarrollo, de API, de un montón de elementos, a nivel de rendimiento de los juegos. Así que, sí, Xbox Series X es más potente que PlayStation 5, pero hay que esperar a ver cómo se traduce luego esa potencia a nivel de rendimiento, de gráficos, etc. Espero que os haya gustado este vídeo, queridos amigos de Vandal. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y podéis dejarnos en los comentarios la consola que esperáis comprar en la nueva generación. Si Xbox Series X por su potencia, si PlayStation 5, la que queráis. Un saludo a todos amigos, a jugar sin parar, chao chao.